La otra noche, ya que no saben lo que pasó, estaba triste y no me podía dormir. Cuando una música se escuchó desde el jardín, abrí la ventana y aquí no saben qué descubrí. Entre el pastito alborotado y muy feliz, el bicherío se había reunido para escuchar. Hola chicos, el día de hoy vamos a trabajar las historietas en el curso de comunicación y lenguaje. Sabemos que es una historieta, alguna vez hemos visto estas historietas, bueno, en el periódico podemos encontrar algunas historietas en algunas revistas, incluso podemos encontrar historietas en algunos libros. Pero, ¿conocemos realmente qué es una historieta? ¿Y a qué le llamamos historieta? ¿Cómo se conforma una historieta? ¿No? Bueno, entonces vamos a platicar un poquito de este tema, la historieta. Y aquí les tengo una imagen de acuerdo al título, ¿verdad? Un ejemplo de una historieta. Entonces aquí estamos viendo prácticamente una pequeña historieta. Pues la historieta es una narración o relato hecha con imágenes, sí. En las historietas pues está presente el código lingüístico y no lingüístico, o sea que en algunas historietas pues solamente están reflejadas o nos dan a conocer una historia por medio de imágenes y otras refuerzan las imágenes con textos, ¿verdad? Ahora, el texto escrito de las historietas aparece en globo en los diálogos, ¿verdad? O sea, aparece en globos de diálogos. Es como lo que vemos acá, ¿sí? Aquí hay textos escritos de historietas y aparecen en globos que indican pues con quién está haciendo el papel de emisor, quién está haciendo el papel de receptor. Y si nos damos cuenta, pues acá en nuestra primera imagen, ¿el niño qué es? ¿Es emisor o es receptor? Es emisor, ¿verdad? Porque está dando una información. Mamá, ¿qué hay para comer? Entonces, la mamá se convierte en receptor. Después la mamá responde convirtiéndose en emisor y dice, hay un pote de helado en la heladera. El niño al escuchar esto fue emisor, pero al contestar se volvió en receptor. Y dijo, sí, ¿verdad? Entonces, cuando el niño contestó, se volvió en emisor porque mandó un mensaje a la mamá. La mamá luego tomó el papel de emisor porque le mandó un mensaje. Puedes tomar, tienes sopa adentro. Bueno, el niño pensó que realmente en el casito de helado había helado, pero lo que realmente la madre había guardado era una sopa. Bueno, existen diferentes tipos de globos para indicar, pues, la acción que realiza el personaje. Pues, cuando transmite una idea o da a conocer algún pensamiento. Y los diálogos de los personajes se escriben entre globos, como lo vimos en la historieta pasada. Para indicar que un personaje está hablando, se coloca un globo ovalado. Cuando el personaje está gritando, el globo se dibuja con líneas rectas, así como algo estrellado, ¿verdad? Como una estrella. Pues, si el personaje está pensando, los globos se colocan en forma de nubes. Entonces, según los globos que nosotros vemos en las historietas, nos dan a conocer qué es lo que está haciendo. Si está conversando, si está pensando, si está gritando, ¿verdad? Y, pues, aquí tenemos una imagen, ¿verdad? Entonces, este globo se utiliza arriba de la cabeza del personaje que está hablando, ¿sí? Entonces, cuando está hablando el personaje, se escribe este globo. Pero si está llorando o está sudando, se escribe este globo. Este globo que miramos acá. Y si está gritando, pues, se escribe este globo. Entonces, según en la forma que nosotros vemos los globos en una historieta, nos estamos dando cuenta si están hablando normal, si están llorando, si están sudando, si están gritando, si están pensando. Y si vemos este globo, es porque quiere decir que muchas personas o todas las que están en esa, en esa viñeta, en esa historieta, pues, están hablando al mismo tiempo. Y si encontramos este globo así con puntitos, como lo vemos acá, quiere decir que está susurrando. Sí, ¿sabían eso? Sabían que, pues, cada acción que realizan los personajes de las historietas, pues, se identifica con cada globo, ¿verdad? Entonces, ahorita ya pueden ver. Si nosotros miramos una historieta y vemos que hay una nubecita, quiere decir, pues, que están pensando. Y si miran que está como algo estrellado arriba de ellos, es porque están gritando, ¿verdad? Entonces, ya comprendemos mucho mejor, ya podemos comprender de una manera mucho mejor, pues, la historieta. Sí. Los onomatopeyas, pues, constituyen la escritura fonética con el fin de sugerir al lector sonidos o ruidos. Se representan con letras, pues, sueltas, sueltas del tamaño diferente y aparecen sin globo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nosotros vemos esta historieta. Esto quiere decir, pues, que hay ruido, ¿verdad? Que el carro a la hora de pasar por esas piedras está haciendo un ruido. Clack, trotch, boing, kraft, croing. Entonces, son todos los ruidos que está haciendo el carro. Entonces, se utiliza esto para, pues, hacerle saber al lector, pues, que hay diferentes sonidos, sí. Que hay diferentes sonidos o ruidos. Para eso se utiliza la onomatopeya. También podemos observar dentro de las historietas que para darle movimiento a los dibujos, muchas veces se emplean símbolos cinéticos, sí. Que tan solo con verlos ya sabemos qué está pasando. ¿Qué podemos ver en este cuadrado de la viñeta? Podemos ver que... Bien, que, pues, la abeja salió o venía de la flor, ¿verdad? Y aquí podemos ver que, pues, empuñó la mano y la asomató contra la mesa. Aquí podemos ver que va, pues, dando pasos muy largos. Si se dan cuenta, en sí los dibujos no se están moviendo, pero los símbolos cinéticos están haciendo que nosotros veamos la acción de ellos. Pues, acá van corriendo, acá el señor está asustado, está temblando, está con escalofríos, ¿verdad? Entonces, aquí nos están dando a conocer qué es lo que pasa por medio de estos símbolos. Y aquí, pues, están agitando la mano. Entonces, todo esto lo podemos ver por medio de los símbolos cinéticos, pues, que se emplean en las historietas. Y es muy, muy fácil, pues, poder identificar una historieta, poder entenderle, poder entender una historieta sabiendo qué tipo de globo se utiliza. Y déjenme también contarles que los textos escritos, que no forman parte de los diálogos, se encuentran en un cuadro llamado Cartuchos, como el primer, como este. Este no forma parte del diálogo, entonces se le llama cartucho, ¿sí? O off. Entonces, acá tenemos, como último paso, una historieta. Si se dan cuenta, pues, acá no tienen ningún texto, así que vamos a agregarle. Pensemos qué podemos poner en estas dos secciones de la historieta. ¿Qué podemos poner acá? ¿Qué podemos poner acá? Pues, un niño está tomando el teléfono, él suena, el otro lo va a traer, pero ¿qué es lo que se dice? Luego, en la otra escena aparece la mamá, entonces podemos poner ahí que lo regaña, y acá sigue hablando el amiguito. En la última escena, él corta, el otro también. ¿Qué podemos imaginar, verdad? ¿Qué podemos imaginar con esta historieta? Nosotros podemos realizar historietas de forma muy, muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es utilizar nuestra imaginación. Así que aquí el único límite es la imaginación de cada uno. Entonces, chicos, esta fue nuestra clase del día de hoy. Espero les haya gustado y haya sido de su agrado. Entonces, esta fue nuestra clase número 6 de comunicación y lenguaje.